Bueno, pues estamos en las calles de Sevilla, llegando al Parlamento, estamos reivindicando para que pase lo que es la dependencia a ser un servicio público, que deje ya de lucrarse las empresas privadas. Llegamos a una edad que tenemos la jubilación a los 67 años y con tanto peso, tanta manipulación que vamos haciendo, no llegamos porque llegará el punto en que seamos nosotras quienes nos tienen que ayudar. El blindaje de lo que son los presupuestos de la dependencia, al no estar blindado lo que es este sector, se está perdiendo muchísimo dinero y hay muchos dependientes que se quedan en el camino porque desgraciadamente no les llega lo que es la ayuda de la dependencia y fallecen antes de que les vengan aprobadas y que sea un servicio digno. También tenemos lo que es una... hay compañeras que están trabajando en unos partidos, mañanas y tardes, con dos y tres cortes. No tenemos lo que son las enfermedades profesionales reconocidas, tú bajas y te dicen que son cosas de enfermedades comunes, pero no es referente a lo que es la profesión. También es uno de los derechos que estamos reivindicando que se nos apruebe lo que es las enfermedades profesionales. Si no hay solución, habrá revolución. Si no hay solución, habrá revolución. Se vayan. Este es... ¿Que mandated para romperse con nosotros? A la queremos. ¡Vamos! ¡Io la pepe! Gracias por ver el video.